Siete versículos que Dios te mandó, que el enemigo no quería que tú lo escucharas Porque van a provocar milagros, poder, restauración y bendición en tu vida La palabra de Dios es la que bendice, la que sana y fortalece Y Dios te mandó estos siete versículos que te van a bendecir en gran manera El primer versículo se encuentra en Salmos capítulo 46, versículo 1 Dice el Señor Dios es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en la angustia y en la tribulación Dios es tu amparo, Él es tu fortaleza, no importa lo que se haya levantado Dios sigue amándote, Dios sigue cuidándote, Dios sigue protegiéndote No importa como el enemigo se haya levantado, el Señor es tu amparo, el Señor es tu fortaleza Dios te dice yo soy el que estoy contigo, Dios te dice yo te defiendo No le tengas miedo a los que se han levantado contra ti Porque yo soy el que te amparo, ¿qué es un amparo? Un amparo es un refugio, un lugar donde tú te puedes refugiar Un lugar donde tú puedes estar seguro Dios te dice en mis manos tú estás seguro No le creas al enemigo, no le creas a los que tus enemigos dicen No le creas a los que el diablo dice de ti, crea a los que Dios dice de ti Yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy el que te lleva de la mano Yo soy el que te sustenta, el enemigo no quiere que tú escuches esto Dios es tu protector, Dios es tu guardador, Él es el que te ama Muchos se han levantado en tu contra pero no van a poder tocarte Porque la mano de Dios te cubre, la mano de Dios te protege La mano de Dios ensancha tu vida, la palabra de Dios es la vida Y la Biblia dice en Salmos capítulo, Aleluya 46.1 Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda En los momentos de angustias y en los momentos difíciles ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en su palabra? Cuando tú tengas temor, clámame Cuando tú tengas problemas, clámame Cuando tú tengas dificultad, clámame Cuando tú estés en angustia, búscame Toda angustia Dios la quitará Y Dios te sacará de tu proceso y te colocará en lugares que fluye leche y miel Mira yo le creo a Dios Y si todavía yo estoy en pie es porque Dios está conmigo Si todavía tú estás en pie es porque Dios está conmigo Yo te dije a ti, Aleluya Yo te dije que Dios te ama Que Dios te guarda y Dios te protege El enemigo no quería que tú escucharas estos siete versículos Que Dios te mandó para bendecirte Este es el primero, todavía faltan seis Y el número siete es demasiado poderoso Escucha lo que Dios te dice a ti El segundo versículo que el enemigo no quería Que tú recibieras de parte del cielo Se encuentra en Mateos capítulo 11 versículo 28 Dice Dios vengan a mí todos los que están cargados y cansados Aleluya, angustiados y afligidos Y yo lo haré descansar Y yo le daré paz Y yo lo fortaleceré El enemigo tiene que entender que tú tienes un Padre en el cielo El enemigo tiene que entender que Dios está contigo Y que Él te abraza El enemigo tiene que entender que tú estás bajo la cobertura del Santo Aleluya El enemigo tiene que entender que Dios es tu amparo Que Dios es tu fortaleza Que Él es tu refugio Que Él es el que te abraza El que te sustenta Tú que te has entregado al Señor Date quieto, date tranquilo Dice su palabra Que tú estás descansando en Él Que tú estás reposando en Él Vengan a mí los que están cargados y cansados Y yo lo voy a descansar Dios te hará descansar a ti Dios va a quitar ese cansancio De tanto tú luchar por tu milagro Dios lo va a quitar Sí, Dios se va a llevar ese cansancio de tu vida Y te va a honrar Y te va a honrar con nueva fuerza Y te va a bendecir a ti y a tu familia Prepárate Porque Dios no miente Prepárate Porque lo que dice Mateo capítulo 11, 28 Vengan a mí Los que están cargados y cansados Se acaba de cumplir en tu vida Hoy Dios renueva tu fuerza Escucha lo que Dios te dice Tercer versículo Donde Dios te dice una palabra muy fuerte Yo soy tu pastor Escucha lo que Dios te dice En el Salmos capítulo 21 Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Oye esto Y junto a agua de reposo Me pastoreará Él confortará mi alma Él enderezará mesa Delante de mis enemigos Y delante de mis angustiadores Dios es tu pastor A ti nada te faltará Y en lugares de delicados pastos De abundancia De amor Prosperidad Y fortaleza Él allí te va a pastorear Hoy tú estás pasando proceso Pero mañana te verán bendecido Por Dios Hoy tú estás pasando Un momento difícil Con tu familia Pero mañana tu pastor Te va a organizar Dijo una palabra El salmista David Con su callado Me infunde aliento Que es un callado Un gancho Doblado Que es el que agarra el cuello Aleluya Gloria al Señor El de las ovejas Cuando se quieren descarrilar Dios no dejará Que tú te descarriles Dios no dejará Aleluya Que la angustia Cabe contigo Dios no dejará Que tus enemigos te toquen Por eso el salmista dijo Él enderezará mesa Delante de mis Angustiadores Todo el que te está haciendo La guerra Tendrá que ver Como Dios va a enderezar mesa Como Dios te va a bendecir Como Dios te va a honrar Como Dios te va a ensanchar Como el Señor Va a honrar tu familia Se equivocó el diablo Si pensó Que tú estabas solo Tú tienes a un pastor Que te bendice Escucha lo que Dios te dice Versículo número 4 Donde Dios te habla Y el enemigo no quería Que tú lo vieras El Señor Tiene cosas maravillosas Para ti Dice el Señor En Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 Porque yo sé muy bien Los pensamientos que tengo Para ti Pensamientos de bien Y no de mal Pensamientos de bendecirte Y no de dejarte en ruina Pensamientos de levantarte Y no de dejarte en el suelo El enemigo se equivocó Si pensó Que Dios te dejaría en el suelo El enemigo se equivocó Si pensó Que Dios no estaría contigo El enemigo se acaba de equivocar Porque todas tus metas Y tus sueños Se cumplirán en tu vida Todas tus metas Y tus sueños Se cumplirán en la vida De tus hijos El diablo se equivocó Si pensó Que iba a derribar tu familia Que iba a desbaratar Tu matrimonio Por fe yo creo Que tus sueños Serán cumplidos Que tu vida será bendecida Que tus hijos Serán levantados Que tu generación Hablará de lo grande Que Dios hará en tu vida En tu barrio hablarán De lo que Dios hará contigo En tu barrio hablarán De la bendición Que Dios te va a entregar Prepárate Porque Dios no miente Prepárate Porque ya Dios preparó Milagros extraordinarios Para bendecirte Prepárate Porque lo que Dios Va a hacer contigo Será grande Prepárate Porque Dios te va a bendecir Te va a honrar Va a prosperar tu camino Y te va a levantar Porque yo soy muy bien Los pensamientos Que tengo para ti Dice el Señor Pensamientos de bendecirte No de dejarte En vergüenza Dios te va a bendecir Este es el cuarto versículo Todavía faltan tres Escucha lo que Dios te dice Quinto versículo Que Dios te mandó a decir Yo te voy a librar Dice su palabra En Juan Capítulo 16 Versículo 33 Dice el Señor En el mundo tendré Aflicción En el mundo tendré Dificultad En el mundo Se levantarán muchos En su contra Para hacerle la guerra Pero dice el Señor Confiad Confiad Porque yo he vencido Al mundo Y si yo vencí Ustedes también Vencerán Tú vas a vencer Ese obstáculo Tú vas a vencer Esa dificultad Que te hace la guerra Esa dificultad Que se ha levantado En contra de tu familia Tú lo vas a vencer Porque sus palabras Son fieles Y verdaderas El enemigo no quería Que tú escucharas Estos versículos Porque son de gloria Porque te van a levantar Porque te van a sustentar Porque te van a bendecir Dios te dice Yo vencí al mundo No te rindas Yo vencí al mundo Tú vas a vencer Yo estoy contigo Yo soy el que te fortalece Y el que te levanta Yo soy el que te bendice Y te sustenta Yo soy el que peleó Tus batallas Yo he vencido al mundo Y no te he dejado solo Te he dado mi Espíritu Santo Para que avances Para que no te detengas Para que no te quedes En el suelo Para que te levantes en Dios Escucha lo que Dios te dice Versículo número 6 Que el enemigo no quería Que tú escucharas Se encuentra en Éxodo Capítulo 14, 14 Dice la Biblia Jehová peleará por ti Y tú estarás tranquilo Tú no tienes que mover tu mano Tú no tienes que hacer nada Dios es Quien va a pelear por ti Tus pleitos Todo el que se levantó En tu vida Todo el que se levantó En tu contra Será vencido Por la mano de Dios Satanás Sus demonios Ellos Están vencidos ya Y tú no puedes temer Porque estás bajo la cobertura De las alas del Señor El Señor es quien te cubre Y te dirige Él es quien te guarda Él es tu pastor Él es quien te defiende Él es quien te suple Y te bendice No tengas miedo Dios va delante de ti Él va abriendo camino Él va abriendo puertas Delante de ti Hay mucha gente Que se va a impactar Cuando vea el milagro De Dios en tu vida Hay mucha gente Que se va a empantar Y va a decir Wow Verdaderamente Dios Pelea por fulana Mira como la bendijeron Verdaderamente que Dios Pelea por fulano Mira como le di en su libertad Porque el Señor es fiel Y el Señor es fiel Con lo que le son fiel a Él Daniel dijo Oh Rey Darío Yo he sido hallado fiel Delante del Señor Y delante de ti Nunca te he fallado Por lo tanto Dios envió su ángel Y me defendió Dios te defiende Dios es el que te libra Él es el que te sustenta No has escuchado Que el Señor pelea por ti Tú estará tranquilo Que tú no tienes que mover un dedo Que cada pleito que tú tienes Dios es quien te defiende Y Él es quien pelea por ti Tranquilo No mueva tus manos No mueva tus dedos Dios sigue batallando Dios sigue dándote victoria Y victorias Y victorias Prepárate Prepárate porque Dios Lo va a hacer contigo Prepárate porque Dios Si te llevará al campamento De guerra Pero no para que tú pelees Sino para que tú lo veas Peleando a Él Escucha bien lo que Dios te dice Este es el versículo número 6 Todavía falta el número 7 Versículo de la Biblia Que el enemigo no quería Que tú escucharas Número 7 Se encuentra en Romanos 8 28 Y dice el Señor Porque lo que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan a bien Y esos son Los que conforme a su propósito Han sido llamados El Señor Sabe lo que tú estás pasando Y Él te dice Hijo mío Todo lo que está obrando en tu vida Todo lo que está pasando en tu vida Está obrando para bien Todo lo que está pasando Hubieron personas que te cerraron puertas Pero te la cerraron Yo permití que te la cerraran Para que tú pudieras ver Las 5 Que yo tengo abiertas Delante de ti Está obrando para bien De que te hayan cerrado una puerta Porque hay 5 Que Dios te la va a abrir Está obrando para bien Esa dificultad que hay en tu matrimonio Porque Dios está enderezando El corazón de tu pareja Está obrando para bien De que hoy Hay una dificultad en tu casa Porque el Señor Él te está levantando Y te está fortaleciendo Está obrando para bien De que muchos hoy Vean tu ruina Porque mañana verán tu milagro Y glorificarán a Dios A través del milagro Que Dios hará en tu vida Lo has intentado Sin Dios Pero no has podido Y Dios te dice Tú has llegado a mí Yo te estoy procesando Por eso cree que todo Está obrando para bien Verás mi gloria Verás mi milagro Y mucha gente verá Como te voy a honrar Y te voy a bendecir Porque si tú me pasas El proceso con cien Verás Como te voy a entregar Lo que tú me estás pidiendo Nada es imposible Para Dios Dios sabe lo que hace En medio de tu tribulación En medio de tu proceso Él te va a honrar Él te va a bendecir Recibe estos siete versículos Que Dios te mandó Para bendecirte Todo obra para bien Voy a orar por ti Pero antes comenta Todo está obrando en bien En mi vida Todo está obrando en bien Señor yo acepto tu voluntad Coméntalo Yo acepto tu voluntad Porque todo está obrando Para bien en mi vida Tú eres mi pastor Señor Coméntalo Y yo sé que nada me faltará Dios te dice Que Él es tu pastor Y que nada te faltará El Señor Te dice que nada Te puede causar molestia Que Él es quien está contigo Y que en medio de tu proceso Él se va a glorificar Para entregarte tu milagro Voy a orar por ti Comenta El milagro hecho está Dios está conmigo Esto es por fe Coméntelo por fe Escríbalo por fe Y créalo en su corazón Cada día te doy un mensaje Como este Desde las cinco de la mañana No te lo pierdas Cada día Dale seguimiento A este ministerio Dios está contigo Déjame orar Señor Bendice a tu hijo Bendice a tu hija Glorificate en su vida Guárdalo Susténtalo Hónrale Padre Y bendícele Te lo pido En el nombre de tu hijo Jesús Glorifícate Hónrale Y ensánchale Señor Te lo pido Dios Dios te va a ensanchar Dios te va a bendecir Escucha Estoy ministrando a tu vida Lo que Dios te entregó Prosperará Lo que Dios puso en tu mano Lo hará grande Dios sabe lo que hace Dios no miente El Señor está contigo Y Él no falla Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Soy tu hermano Estalín Medina Si tú quieres honrar El ministerio Aquí está mi información Dios te bendiga Para invitación Para agenda Puedes escribirme Dios te bendiga Y Dios te guarde Te espero mañana Siete versículos Que Dios te mandó La palabra de Dios Es vida Y a mí me gusta Predicar de la palabra De Dios Te espero mañana Dale seguimiento A este ministerio Y que Dios te bendiga Shalom Compártelo En el nombre de Jesús Y déjate usar